El segundo de una nueva gran defensa que le acerque más en el marcador. El segundo de una nueva gran defensa que le acerque más en el marcador. El segundo de una nueva gran defensa que le acerque más en el marcador. El segundo de una nueva gran defensa que le acerque más en el marcador. El segundo de una nueva gran defensa que le acerque más en el marcador. El segundo de una nueva gran defensa que le acerque más en el marcador. El segundo de una nueva gran defensa. El segundo de una nueva gran defensa que le acerque más en el marcador. El segundo de una nueva gran defensa. El segundo de una nueva gran defensa. El segundo de una nueva gran defensa.